Entonces, ya cuando nosotros los vemos entrar y hacen todo el escándalo con la sirena, pues yo bajo, ¿verdad? Bajo, Judith se queda en la sala, yo bajo y me salgo, pues, al portón y le digo que qué pasa. Entonces, ellos ya más o menos agresivos en ese momento, le digo que no tendrían que ser agresivos ni violentos. Entra, me dicen, entra, vos ya sabes cómo es esto, que no sé qué. Nos meten a la sala, Judith y a mí, Max está en la planta alta, porque el espacio es de dos plantas. Ahora, yo intento ir detrás del policía porque quiero ver cómo ocurre exactamente el momento de la detención, pero no me permiten. Me ponen a una oficial mujer y no me permiten subir. Pero Max, yo, nosotras escuchamos que le dice que tranquilo, que nos está poniendo resistencia, que ya luego Max baja esposado. Nos sientan a los tres en la sala, pues, nos hacen algunas preguntas, nos quitan los teléfonos, y ya luego otros oficiales entran y levantan a Max. Nosotras, osadamente, por decir así, Judith se levanta, se va casi por la ventana y le dice, no le dice, no le dice Judith, es que yo quiero ver que no lo golpeen. Y entonces, pues, nunca vimos que lo golpearan, solo empujones y cosas por el estilo. Y luego hicieron más o menos un allanamiento, encontraron algunas camisetas de aún, y ya después nos hicieron firmar la hoja, ¿no? Nos hicieron firmar a las dos, pues. Llegan, ¿verdad?, como que me llevaron un narco, seis patrullas, y se tiraron y agarraron a golpes el portón. Y salí yo, ¿verdad?, y me dice, madre, ¿y qué es eso? No, déjame, voy a ver. No, me dice, es la policía. Yo voy a salir, o sea, salí yo. ¿Qué es lo que les pasaba? ¿Quién buscaban? Y entonces, en eso, ¿verdad?, que yo estoy hablando, me sigue el Ester. Y le dijo que qué es lo que pasaba. Y entonces, él abrió el portón porque le dijo que no le dañaran el portón de su casa. Y ahí nomás lo agarraron y lo llevaban golpeando. Vengo yo, salgo y le dije, no me lo golpee porque mi hijo no es ningún asesino. Mi hijo no tiene sus manos manchadas de sangre como la tienen ustedes. Y me avienta un tipo ahí. Y vino él y le grita y le dijo, no me golpees a mi madre. Y ahí ya lo metieron. No sé qué le podían haber hecho cuando él le gritó. Lo metieron, comenzaron a tomar fotos. Y luego ya se retiraron retrocediendo para atrás porque donde nosotros, mi casita, es un callejóncito, ¿verdad? Y no tiene salida, tienen que salir de retroceso. Entonces, yo le gritaba fuertemente a mi hijo que fuera fuerte y valiente porque yo lo amaba y que no se preocupara. Que esto tiene que, verdad, que continuar a través del dolor que tenemos mucho, pero esto tiene que continuar. Como madre, es cierto, nos duele. Me dice, mamá, dice, creo que hoy me detienen, me dice. Sea fuerte, me dice. Yo estoy preparada, yo estaba preparado. Él me dijo, estoy tranquilo, me dice. Y usted también me dice, tiene que hacer fuerza. Yo no quiero que usted se enferme, me dice, por estar, dice, pensando en esta situación. Pero sí, esto que han hecho con ellos y con todos los presos políticos es algo inaudito en Nicaragua. Que no se vio, pero ni con el régimen de Somoza.